¡Qué buena! 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 Ya no me importa lo que haya vivido atrás Hay alguien más que cuidara mi corazón Llegó a mi vida la mujer de mis sueños Gracias a ella puedo estar sin ti Con sus ojos, su cara tan linda Su dulce aroma que me enamoraba Habrá ciertas que ya me decías No llores por tu amor, mi amor No sufras por un tonto amor Bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por un tonto amor Bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió Y esta es una más Más oído Es como en el cincuenta y cuento Así usá, feliz calcón La nueva joda de la música se libera No sufras por un tonto amor Bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por un tonto amor Bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por un tonto amor Bendito sea el adiós de ese mal 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 amor ¡Gracias! 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 Se sufre Demasiado tarde comprender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu retrato está en mi habitación, mil recuerdos que hay de ti. Vuelve mi amor, vuelve por favor, que solo contigo soy feliz. Perdona mi amor como regresa, no dejes morir este amor. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. El amor se va, se sufre. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. Tu retrato está en mi habitación, mil recuerdos que hay de ti. Vuelve mi amor, vuelve por favor, que solo contigo soy feliz. Perdona mi amor como regresa. No dejes morir este amor, no dejes morir este amor. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. No puedo soportar tanta tristeza que dejaste en mi corazón. Gracias por ver el video 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 Oye Gracias por ver el video 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 En el canal ¡Punga ¡Suscríbete y ¡Suscríbete y... ¡Suscríbete y... ¡Suscríbete y... No sabía ¡Suscríbete y... ¡Suscríbete y... ¡Suscríbete y... No sabía! Soy feliz por tu amor Solo por tu amor Por tu amor ¡Suscríbete y... 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 ¡Suscríbete! 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 Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no extraña, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que te amo solo a ti No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte Solo dejé, dejé de insistir Yo te amé, te adoré Juro que te amo Miguel Tepo y su lujo, los Tepos Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no extraña, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que te amo solo a ti No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte Solo dejé, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte Cumbia 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 ¡Suscríbete! 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 El marado, oye, oye, cabroso Oye, oye que sabor, desde el Estado de Puebla La música sabrosa Oye, 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 cabroso Cueva 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 Radio Cumbia Pídeme si quieres que no me equivote Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me olvidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribe tu nombre en medio de la luna Pero no me pides nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribe tu nombre en medio de la luna Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribe tu nombre en medio de la luna Que yo me olvide de ti Pídeme si has sido mi alegrita O escribe tu nombre en medio de la luna Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribe tu nombre en medio de la luna Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribe tu nombre en medio de la luna We'll be ET Y el primero en tu vida de grita, yo fui el primero de gritar Toda mi inocencia de grita se fue conmigo Toda mi inocencia de grita se fue conmigo Nunca me olvides, mira, samba, porque te quiero, mira, samba Nunca me olvides, mira, samba, que fuiste enviar, mira, samba La fiesta es testigo, de grita de mis amores La fiesta es testigo, de grita de mis amores Y el sabor se va para la ley de la cumbia, DJ Chila, échale sabor La fiesta es testigo, de grita de mis amores La fiesta es testigo, de grita de mis amores Toda mi inocencia de grita se fue conmigo Nunca me olvides, mira, samba, porque te quiero, mira, samba Nunca me olvides, mira, samba, que fuiste enviar, mira, samba La fiesta es testigo, de grita de mis amores La fiesta es testigo, de grita de mis amores La fiesta es testigo, de grita de mis amores ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! La fiesta es testigo, de grita de mis amores Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te quise Laurita, ¿cuánto te extraño? Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, ¿eres mi tesoro? Laurita, ¿por eso te imploro? Laurita, ¿vuelvas a mi lado? Laurita, ¿por qué te amo? Riegue el sabor Sabroso Dale, dale con sabor Riegue el sabor Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, ¿sí? Yo te quise, Laurita, ¿cuánto te extraño? Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, ¿eres mi tesoro? Laurita, ¿por eso te imploro? Laurita, ¿vuelvas a mi lado? Laurita, ¿por qué te amo? Ay, corazón Baila y goza Pura música sabrosa 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 Escucha Pura música sabrosa 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 Familia Estevez en Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca y Producciones Medina Ella decide quién, le dan sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Pérez Escucha esto, sonidero Estrellas Azteca y con todo el sabor Dice que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Oye la cumbia Música 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 Y con todo el sabor Estrellas Azteca Música 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 Audio Jumbo 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 ¿Vale a your jungle? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.